¿Qué es la transparencia? Que es el área de aduanas donde uno puede ver que agilizando procesos también se puede lograr la transparencia porque tú evitas intermediarios en el proceso que te quieren vender la idea de que te van a sacar los furgones más rápido y todo eso. Vimos todas las áreas del gobierno donde se explicaron en medio ambiente, en la aduana y en la contraloría y ahí me llama mucho la atención, doña Milagros, en el área de transparencia y de ética, cómo hemos ido avanzando cuando tú ves los resultados. Ya sólo 12 instituciones del gobierno quedan sin dar la respuesta al tema de lo que es la información pública y los procesos de compras y contrataciones, cómo han ido cambiando. La verdad que esto hay que reconocer que no sólo se trata de poner estos procesos, sino de que sean más ágiles y que ayuden todos los días. También quiero señalar que me sentí muy bien porque vimos a Joel Santos en medio de las ruedas de prensa, el ministro de la presidencia, ¿verdad? Para pararse y entregarle un celular al presidente. El presidente hace así, mira y le dice, toma, devuelve el celular. Continúa. La pregunta después se para un periodista, dice, presidente, pero están atacando en este momento el palacio presidencial haitiano. Dice, dice, sí, el ministro Joel Santos me acaba de pasar la información. Yo pensaba que, tú sabes, que íbamos a entrar en medida de emergencia en el Palacio Nacional Dominicano, porque eso es lo que se estila, ¿verdad? Súndame, tranquilo, vamos a continuar, vamos a ver qué pasa. Luego de él y Eras me aclaró, cosa que todavía no hemos podido definir, vamos a ver si con nuestro invitado de hoy, que llamó inmediatamente a Haití y confirmaron que era un ataque entre las bandas y una oficina del gobierno que está al lado del Palacio Nacional. Pero lo importante es que nosotros estamos, como dicen, adelante. Estamos con todo, al tanto y de todo lo que está pasando allá. De todo lo que está pasando allá. Y a uno le llama la atención porque uno ve realmente en medio de una rueda de prensa como a un presidente, cuando hay una cosa importante, estamos hablando de segundo, en el momento en el que ocurrió. En tiempo real. ¿Verdad? Miquel, esto ocurrió con el 11 de septiembre, Bush estaba en una escuela en Florida y le llevaron la información de que los aviones se estaban estrellando, lo que hizo el ministro de la presidencia ayer. Miren, en Haití hay un ataque. Sí, sí. Pero parece ser que esto es un proceso estil, ¿verdad? O sea, tú tienes que estar enterado y que hay cosas que se pueden interrumpir a los presidentes. Yo creo que es así. Por otro lado, hoy vamos a iniciar con algo que vamos a avanzar más con esta propuesta, el Día de Salud, y es que es mañana. Pero vamos a iniciar haciendo un planteamiento. Es de que República Dominicana debe de crear como país un registro nacional donde uno pueda confirmar, verificar, certificar de manera automática una serie de procesos que existen en nuestro país. Uno se pone a ver. Toda la semana, Nuria Piera te agarra a un médico que no es médico. O una clínica, un hospital que no están habilitados. O cuánta gente te llaman y vienen a los programas y te dicen, yo puse un dinero en un sitio para que me dejara un interés. Y ese sitio no estaba regulado por la superintendencia de banco. Y ahora no hay quien me devuelva mi cuarto. Y aunque nosotros decimos que en el área financiera hay mucha gente que le gusta hacerse el pendejo, yo creo, y la superintendencia de banco siempre, siempre ha dicho a la hora de hacer una colocación, si usted quiere saber si su dinero está amparado por las autoridades que supervisan el sistema, solamente tiene que entrar a la página de internet. Ay, Cristino del Castillo me está recibiendo un dinero. Déjame ver si Cristino está en esa lista. ¿Qué se me ocurre viendo el tema de la tecnología? Que nosotros creemos un registro nacional, una cuenta, inclusive a lo mejor en vez de los famosos letreritos de habilitación en las clínicas o en los médicos o los diplomas, un código QR que se vaya a un banco. ¿Por qué lo digo digital? Porque se mantiene actualizado. Porque un médico puede haber estudiado y a lo mejor pasó un problema, ¿verdad? O perdió su habilitación o un centro que usted se quiera operar, que le abran la barriga, a lo mejor no está habilitado. Entonces yo creo que nosotros pudiéramos buscar la forma de quitarnos todo ese problema de arriba. Y que en cada counter nosotros tengamos un código QR grande, que se llama el Registro Nacional de Habilitaciones, lo que tú quieras. Y que tú sepas si un restaurante está habilitado, si una clínica, un prestador de servicio, un hospital, un médico, si un producto, yo creo perfectamente que aquí podemos resolver hasta el tema del etiquetado de los registros sanitarios, del idioma, del idioma y del contenido de los productos, poniéndole a cada producto un código de barriga, que por lo menos no importa lo que diga el producto, el idioma que esté, que si tú quieres saber, tú le pongas a ese producto tu celular, tu cámara, y te diga a ti, te caiga ese gran sistema nacional de habilitaciones y de registros. Y te diga a ti, si ese producto está vencido, si ese producto tiene registro sanitario, o fue que un chino lo mandó en la cola de un fulgón. Y que te lo venden como algo natural, y es algo que tiene algún medicamento adentro. Tú sabes que el asunto es también que podría extenderse también a las ventas de vehículos y de viviendas, que es un gran reclamo de la gente que está formal en el sector. ¿De qué dicen? ¿De cómo es posible que haya tanta gente de manera independiente manejando tantos millones de pesos en ambos sectores sin que haya una intervención de las autoridades o solamente presionando a los que han optado por la formalización? Mira, en el caso de los vehículos, vehículos y propiedades, nosotros preparamos en un momento dado un programa sobre esto. Y yo te diría a ti que esos dos renglones, el sector inmobiliario y el sector vehículo, aquí hay que dejarlos fuera de lo que estamos hablando. Porque una cosa es un sistema nacional de saber, si una persona es médico, o si una persona que capta dinero está regulada, o si un centro está en capacidad de tener una habilitación, o si un producto sacó su registro para venderse en República Dominicana. Y otra cosa es un comportamiento que tiene el sector inmobiliario y el sector vehículo, que para esto, inclusive podríamos hacer programas enteros, tendría tú que evaluar qué es lo que pasa. Aquí lo que pasa con el sector inmobiliario y el sector vehículo, y tú te voy a poner un ejemplo, aquí una persona que tiene un terreno, posiblemente lo hipoteca para construir, y comienza, y se busca un arquitecto y hace unos planos, y no tiene mala fe. Y con ese plano, llama a varias personas y le dice, comiencen a dar mil dólares al mes, separe con mil dólares y complete el inicial en qué tiempo. Entonces ese tiempo que hay, ese sistema, te voy a poner un ejemplo dentro de lo inmobiliario. Esa persona tiene lo que tú estás pagando, lo tiene empeñado, pero a lo mejor no lo tiene empeñado, a lo mejor lo que tiene es que buscar dinero para terminarlo. Terminarlo. Entonces, esa parte, tú dices, ¿qué es lo correcto? Ah, pero es normal, es normal que una persona se financie hasta que el otro le pague, pero tú tienes que darle dinero para poder separar. Lo normal, fíjate que eso no ocurre cuando tú me compras una propiedad terminada. Yo le vendo a Cristino un apartamento que era de mi abuela, y Cristino va a un banco, nos juntemos en el banco, yo firmo un préstamo, Cristino le dan su dinero, y me ponen mi título a nombre mío. Realmente, todo va a depender de cada caso en el área inmobiliaria, lo mismo en los vehículos, que la placa, que hay que sacarla, que el trapazo, que todo eso. Hermano, a que eso no le pase en una feria cuando usted va, o cuando usted va, usted va aquí a la, y eso hay que decirlo, usted va aquí a la avenida Luperón, encuentra Anselmo Guzmán, y 50 años ahí parado, o sea, eso es gente que no andan caminando, o te vas y cuesta, tú tienes que saber con quién tú haces negocio en el área de los vehículos, porque tú también lo estás financiando, tú también lo estás financiando, o si alguien trajo unos papeles de fuera, con un carro que compraron en una subasta, que le cambiaron, el vehículo y el sector inmobiliario, hay que separarlo, de eso, usted quiere comprar bien, compre a una empresa que tenga un fideicomiso hecho de la propiedad, y así el fideicomiso se encarga de depurar todo esto, y de generar las garantías necesarias que usted tiene para eso, mientras tanto, reitero, deberíamos crear un sistema nacional, de verificación, de registros, donde todos los registros sanitarios, todas las habilitaciones, todas las instituciones financieras reguladas, y así como una serie de instituciones que hay, que necesitan una verificación, que uno pueda entrar, y que esté actualizada, y que uno pueda entrar y decir, no importa que Julito Jacín tenga un diploma de médico en su oficina, ahora, yo entro y decir, no Julio Jacín, si está habilitado actualmente para ser médico, y eso es lo que yo creo que se puede resolver, y aprovechar la tecnología para esto, y no quitamos el problema, ahora usted se metió ahí, y no solo que te diga a ti, si fulano es médico, sino que te diga si es dermatólogo, o si es ginecólogo, y si ese ginecólogo te podía hacer una cirugía de tal cosa, o si ese oftalmólogo te podía hacer una cirugía de párpado, porque muchas veces tenemos profesionales que se meten en áreas que no pueden trabajar, o no deben, entonces, yo creo que esa es la parte que hay que ver, vamos a ver si esta iniciativa, y vamos a conversar mucho de esto, sobre todo en el área de la salud, de los medicamentos, de los médicos, de las clínicas, de los hospitales, de los laboratorios, que son los que son parte del sector salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!